Muy buenas de Desperto, en el vídeo de hoy vamos a ver una de las funcionalidades de los ViewModels que probablemente no conocías y que te va a ayudar a solventar una de las situaciones en las que el ViewModel no es capaz de mantener el estado que está guardando sobre la actividad con la que está relacionada. Si has utilizado antes los ViewModels y si no te dejo por aquí una tarjeta para que veas un vídeo sobre ello, sabrás que el ViewModel sobrevive a las rotaciones y los cambios de configuración de las Activity. Es decir, si nosotros rotamos el dispositivo, la Activity va a ser destruida y recreada, pero el ViewModel sobrevivirá a esos cambios y por tanto mantendremos el estado y podremos hacer de forma sencilla que la Activity no pierda información. Pero esto no ocurre en todos los casos, hay una situación en la que el ViewModel sí que va a ser destruido, que es cuando el sistema decide eliminar nuestra aplicación de memoria porque la necesita para otras aplicaciones o para otros recursos del sistema. En este punto, tanto la Activity como el ViewModel y en realidad toda la aplicación va a ser destruida. Y si recuerdas un poco de teorías sobre el framework de Android y las Activity, recordarás que lo único que sobrevive a esta situación es lo que almacenemos durante el OnSaved Instant State. Ahí podremos salvar información que luego en el OnCreate recibiremos en un bundle. Pero si te fijas, esto es un poco tedioso porque tendríamos que pasar toda la información del ViewModel a la Activity para guardarla en ese método, luego recuperarla en el OnCreate y pasárselo de nuevo al ViewModel. Y el código que hay que escribir se convierte en un montón de boilerplate que no nos va a facilitar nada la tarea. Y para solucionar esto han creado el SaveStateHandle, un componente que podemos utilizar desde el ViewModel que por detrás va a hacer todo este trabajo sin necesidad de que lo hagamos nosotros manualmente. Como vamos a ver hoy, el SaveStateHandle es muy fácil de usar y nos va a solucionar mucho la tarea. Así que si no te habías planteado nunca nada de esto y no sabías cómo solucionarlo de la forma más eficiente posible, sigue viendo este vídeo porque te lo voy a contar todo. Vente al código y lo vemos. Pues nada, para empezar aquí tenemos una aplicación muy sencilla. Ya te digo que si no conoces temas sobre ViewModel, ve primero el vídeo sobre ese tema porque aquí lo voy a dar por sabido. Y es una aplicación que tiene un texto y un botón y cada vez que pulsamos sobre el texto nos va actualizando el número de elementos que tenemos aquí. Este valor se almacena en este Mutable LiveData y desde la MainActivity estamos suscritos para observarlo y actualizar el texto cuando se haya modificado. Si nosotros ahora rotamos la pantalla, gracias a que estamos utilizando el ViewModel, veremos que el valor se mantiene y que no perdemos la información del número de cuenta que llevamos hasta el momento. Pero en el caso de que destruyamos esta aplicación, sí que vamos a perder esa información. ¿Y cómo conseguimos que el sistema se destruya la aplicación? Esto de forma natural no es fácil porque depende de muchas variables, de que tengamos muchas aplicaciones abiertas, de que el dispositivo no tenga memoria y entonces el conseguir que ocurra de forma natural es bastante complicado. Pero podemos activar en los ajustes del dispositivo una funcionalidad que nos va a permitir forzar esto para poder hacer las pruebas correspondientes. Para ello tenemos que activar los ajustes de desarrollador. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo por aquí otra caja en la descripción donde vas a poder ver cómo configurar un dispositivo para depuración y ahí vas a ver cómo activar esto. Nos vamos a Sistema, Avanzado y aquí tenemos las opciones de desarrollador. Y si bajamos, está bastante abajo, hay que bajar unas cuantas opciones. Veremos por aquí que podemos limitar el número de procesos en segundo plano de tal forma que en cuanto haya un proceso en segundo plano más de los que estamos indicando aquí, el último que esté en la cola desaparecerá. Así que vamos a poner directamente sin procesos en segundo plano y de esa forma en cuanto haya una aplicación en primer plano el resto de aplicaciones se van a destruir de memoria. Siempre se quedan aquí para poder volver a acceder y eso es importante porque en realidad si nosotros hemos guardado el estado correctamente vamos a poder rehacer la aplicación con el mismo estado con el que estaba anteriormente. Para eso, como decía anteriormente, se utilizaba el Save Instant State del Activity. Ahora con los ViewModels y el Save State Handle lo podemos hacer directamente desde el ViewModels. Si volvemos aquí, si te fijas, se ha recreado la Activity completa. En realidad la aplicación estaba destruida y se ha recreado en el punto en el que la dejamos y por tanto ha desaparecido esa cuenta. Yo puedo volver a contar aquí, me voy a las Settings, que como veis también se están recreando, me vuelvo aquí otra vez y la cuenta ha desaparecido. ¿Cómo podríamos hacer esto? Habría muchísimas formas. Por ejemplo, si es una información muy compleja, lo ideal es guardarlo en una base de datos, una persistencia local, pero cuando es algo tan sencillo como esto podemos aprovechar la funcionalidad del Save Instant State para no tener que tomar soluciones más complicadas. Como comentaba, si lo tuviéramos que hacer en la Activity, sobreescribiríamos el OnSave Instant State, aquí añadiríamos en el Bundle los elementos que necesitamos y luego en el OnCreate lo recuperamos como un argumento. Pero como digo, esto habría que coger la información del ViewModel, en el OnCreate pasársela de nuevo y todo eso es un trabajo que nos queremos evitar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar la funcionalidad del Save State Handle, que lo único que necesitamos es, lo primero, por supuesto, tener añadida la dependencia de Lifecycle ViewModel, en este caso KTX, para poder utilizar las funcionalidades de Coldin. También tengo añadida esta de Activity KTX para esta otra funcionalidad, para poder recuperar el ViewModel con un delegado, que es mucho más cómodo y además hasta con el Save State Handle nos va a simplificar bastante la tarea. Y con esto ya podemos recuperar el ViewModel de esta forma, sin necesidad de utilizar el ViewModel Provider, ni Factories complejas, ni nada por el estilo. Esto lo hace todo por nosotros. Así que nos vamos al Main ViewModel y para utilizar el Save State Handle, lo que tenemos que hacer es pasarle al constructor una propiedad que vamos a hacer privada, porque eso lo vamos a usar desde dentro, que llamamos State, de tipo Save State Handle. Con esto ya automáticamente, al utilizar este delegado, va a crear el ViewModel pasándole ese Save State Handle que necesita. Nosotros no tenemos que hacer nada. Si no utilizáramos el ByViewModel, tenemos que crear ese ViewModel con una Factory que creo que se llama Save State Factory o algo así, pero ya os digo que es mucho más sencillo si utilizamos este delegado. Así que volviendo aquí, ahora tenemos que sustituir esta información que teníamos aquí por la del State Handle. Primero lo vamos a hacer de una forma un poco más rudimentaria y luego vas a ver que hay una forma todavía más sencilla de hacerlo. Este State es una serie de elementos clave valor donde podemos pasarle una clave con un String y recuperar ese valor y luego ir modificándolo cuando lo necesitemos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decirle al MuteableLayData que el valor por defecto en vez de ser cero que sea el que recibe por el State. Así que le podríamos decir State de Count, por ejemplo. En algún punto hay que especificar de qué tipo es esto, así que le vamos a decir que esto es de tipo entero y hay que tener en cuenta que esto puede devolver un valor nulo, así que en el caso de que devuelva nulo devolvemos un cero. Ahora ya nos falta el tipo inferido, así que se lo vamos a quitar. Así que además de actualizar el valor de Count.Value necesitamos actualizar State de Count que será igual a Count.Value. Vamos ahora a ejecutar esto otra vez. Actualizamos la cuenta, por ejemplo, hasta 6. Nos cambiamos de aplicación. Volvemos. Y aquí nos está manteniendo el valor 6 gracias a este State Handle. Y ya lo tendríamos funcionando, pero esto se puede hacer mucho más sencillo porque existe una funcionalidad que todavía no te he enseñado del State Handle, que es que a partir de cualquier propiedad podemos obtener un Live Data para primero recibir los cambios y poder suscribirnos a ese cambio de estado y por otro lado actualizar el estado cada vez que se actualice el Live Data asociado. Así que vamos a verlo porque vas a ver que simplifica mucho el código que hemos hecho hasta ahora. Si nos fijamos, aquí estamos creando un Live Data a partir del estado, pero realmente esto lo podemos hacer directamente, sin necesidad de pasarle ese estado por argumento. Lo que tendríamos que hacer aquí es State.GetLiveData de tipo entero. Le decimos que vamos a utilizar la Property Count y además que el valor por defecto va a ser cero. Aquí ya no necesitamos inferir el tipo porque lo infiere gracias al cero y el resto se queda igual. Realmente el Live Data externo sigue utilizando al interno y el interno ya lo podemos modificar directamente sin necesidad de ir almacenando el estado. Cuando hagamos Count.Value y le asignemos un valor nuevo, este le asignará a la clave Count el valor que hayamos asignado aquí. Además, como este estado no se está utilizando dentro, podemos evitarnos todo este Private Val de aquí y simplemente ejecutaríamos esto. Vamos a volver a comprobar que funciona. Me voy a cambiar de aplicación y vemos que la Activity se recarga pero que sigue manteniendo el estado perfectamente. Así que como veis el Safe State Handle es una funcionalidad muy útil dentro de los View Models que te va a ayudar a mantener ese estado independientemente de que la actividad sea destruida por cuestiones de memoria o de capacidad del dispositivo. Espero que te haya sido de ayuda y como siempre si tienes alguna duda sobre Coldin y quieres seguir avanzando y dominar el lenguaje apúntate tanto en la descripción como en el primer comentario a mi Masterclass gratuita donde te daré las claves para dominar el lenguaje. Y además si te ha gustado este vídeo suscríbete dale a la campanita haz like te dejo aquí el vídeo sobre Model View Model por si todavía no lo conoces y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!